¡Hola mis fantasmitas favoritos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy Hoy les traigo un vídeo que, sí, el título está un poco escandaloso, pero es que así fue, es real Esta vez no es como un creepypasta, tampoco es como, no sé, alguna historia de que termine en un experimento social y demás dentro de YouTube No, 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 este caso, así como lo están leyendo en el título, es real y desgraciadamente, sí sé desgraciadamente, pues así pasó Una persona perdió la vida gracias a un vídeo de YouTube Así que hoy les voy a contar en este vídeo todo lo que fue este caso, de qué se trató, no sé qué Y realmente es que este vídeo, bueno, más bien este caso ocurrió este año 2021, hace unos dos meses y medio atrás más o menos Así que bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal para ya llegar a los 900 mil fantasmitas Para ya acercarnos más al milloncito, ya lo estamos como que rascando, todavía nos falta un poquito Pero ya casi, ya lo olemos a la distancia Así que bueno, recuerden suscribirse y seguirme en mis redes, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Chiquitoco Tengo Twitter también, aquí me están apareciendo todas, en todos lados se encuentran contenido diferente Y pues qué más les puedo decir, wow, miren, ahora sí estoy súper... O sea, yo estoy viendo aquí el contador que tengo solamente un minuto y medio haciendo mi intro Vamos bien También recuerden que tengo mi tienda fantasmita La pueden encontrar como psbymarijo.com Así tal cual, o el link directo está en la cajita de descripción Tenemos las sudaderas, playeras, fundas para celular, calcetines, un montón de cosas que les pueden gustar Merch oficial fantasmita Ahora sí, ¿qué les parece? Sí, nos vemos directos a este video Ok, ¿se acuerdan que hace unos dos años y medio aproximadamente El contenido que veíamos aquí en YouTube en súper tendencia siempre era como que bromas? Bromas aquí, bromas pesadas, bromas pues bastante intensas Y ese contenido poco a poco iba escalando cada vez más Porque pues cada vez más personas se hacían virales por este tipo de bromas Y mientras más crueles, más intensas, más peligrosas fueran las bromas Como que más viral se hacía el contenido Y realmente hasta ahorita en la actualidad Hay muchas personas que gracias a sus videos de bromas intensas, pesadas y demás Se hicieron virales y pues se hicieron bastante grandes aquí en YouTube Bueno, el caso es que gracias a esta situación Pues YouTube hace dos años bloqueó este tipo de contenido aquí Porque pues cada vez les digo, esas bromas se crecían y se crecían y se crecían Y mientras más se crecían había más gente dispuesta a superar eso que ya estaba muy intenso Y así se iba escalando hasta que ya, o sea, ya estabas sin control Ya está prohibido ese tipo de contenido aquí en YouTube Se supone que te pueden borrar, desmonetizar, hacer un montón de cosas si haces videos de bromas Aunque todavía hay manera como de disfrazar un poquito el video Y que se siga haciendo una broma, que siga haciéndose viral y demás Es el caso de Timothy Wilkes, del que vamos a estar hablando el día de hoy Como les dije, todavía hay manera Pues sí, de que burles Porque pues al fin y al cabo Pues es el contenido que está prohibido en YouTube Entonces, pues hay algunas personas que todavía lo siguen haciendo en busca de visitas En busca como de así, de crecimiento, de exposición, de hacerse viral Y pues ya de ahí, pues a lo mejor hacer otro tipo de contenido Pero las bromas siempre es así como 100%, o sea, lo podemos ver en todos lados Facebook, YouTube, Instagram, en todos lados Las bromas, bromas, bromas A mí no me gusta ese contenido Pero bueno, es una manera muy fácil de hacerte viral El caso es que Timothy Wilkes tenía un canal en YouTube Y pues él quería, pues lo mismo Les digo, hacerse viral, tener visitas Y se le ocurrió la idea de hacer una broma bastante, bastante pesada No sé qué tanta exposición le iba a dar su broma Porque actualmente si muestras, no sé, algún cuchillo, alguna pistola o cosas así Pues YouTube te censura, te quita el video, esto te puede cerrar el canal Entonces su broma sí era como un poco más pesada de lo normal Pero él decidió aún así hacerla Él vivía en Nashville, en Estados Unidos Y ahí fue donde decidió hacer una broma de un supuesto como asalto Hacia personas desconocidas Se presumía antes que pues este contenido de bromas en YouTube Era planeado de que pues ya sabía quién iba a ser quién Y qué iban a hacer Pues él sí lo quiso hacer como genuino Porque realmente es que no le avisó a nadie más que a su amigo que lo acompañaba Pues que esto iba a ser una broma Un asalto de broma Y que se iba a subir a sus redes sociales El caso es que estando en Nashville Timothy Wilkes de 20 años Junto con su amigo que también tenía 20 años Pues deciden ir al estacionamiento como de un parque infantil Es como una estancia infantil, ¿no? Donde tenían brincolines y juegos de niños y demás Es decir que pues había mucha gente Dos, había muchas familias Tres, había niños presentes Y pues él hizo buena idea de que ahí era un buen sitio para hacer su broma Total, que ellos dos, tanto Timothy como quien lo estaba grabando Pues se le acercan a un grupo de personas desconocidas totalmente O sea, no sabían ni qué estaban haciendo El caso es que se les acercan como con cuchillos A querer hacer este tipo de broma No sé si algunas personas sí captaron inmediatamente Que esto era una broma al ver la cámara o no sé Pero uno de ellos no Y no lo culpo Si tú te asustas, o sea, de por sí ya ven cómo está el mundo Entonces si alguien se te acerca con un cuchillo Pues no vas a estar esperando a ver si sí es broma o no es broma O si te va a hacer o no te va a hacer ¿Verdad? Entonces esta persona de este grupo Que no entendió de primera instancia De primera así Que era una broma Pues lo que hizo fue sacar su pistola Recuerden que allá en Estados Unidos Pues tienen permitido traer sus pistolas como para protegerse Y pues le dio un tiro Entonces fue así Hasta que ya pasó todo el susto y demás Fue que pues dijo Ah, era una broma Pero les digo, realmente es que yo siento No se digan ustedes Yo siento que realmente esta persona La víctima de la broma No fue culpable Él solamente pues se estaba defendiendo Y defendiendo con quien estaba O sea, no sabemos si eran sus hermanos, primos Sus amigos nada más Pero pues sintió la necesidad de defenderlos Y viendo que traían cuchillos y demás Pues le dio un tiro Solamente le dio a Timothy Wilkes Que era el dueño del canal A su amigo, no, porque pues yo me imagino Que después de ese tiro Pues ya después le dijeron No, es que era una broma y demás Pero pues ya era demasiado tarde Porque Timothy ya no estaba entre nosotros Obviamente se hizo esto un borlote Salieron todas las personas Que estaban ahí en este como parque de niños Les digo Y pues todos fue así como O sea, sí, qué mal que esto pasó Esto no debía de haber ocurrido Pero qué peligroso que hicieran Este tipo de bromas pesadas Y súper de mal gusto Estando tantos niños alrededor Imagínense que se hubiera descontrolado Y que esta persona hubiera tirado más Y que le hubiera dado a otras personas inocentes Cuando todo esto pues no debió de haber pasado O sea, a lo mejor si les hubieran dicho Oigan, cooperan con nosotros Para hacer algún tipo de broma O algo así Les hubieran dicho que sí Pero pues quisieron hacerlo genuino Y no salió bien Llamaron a la policía Y pues después de escuchar Pues todo lo que dijeron Los que vieron No arrestaron a nadie Así Se hicieron las investigaciones súper bien Porque pues allá investigan todo Y toman un montón de declaraciones Y de personas que vieron Y escucharon Y que estuvieron ahí Afortunadamente había muchas personas Como les digo Y no hubo nadie en la cárcel La persona que disparó Pues sí dijo así de que Solamente tenía 23 años Pero sí dijo así de que Pues es que fue en defensa propia Y sí, es que realmente Cómo le quitas Pues el susto a alguien Cómo tú puedes saber Así si es broma o no es broma Aparte de que ya era de noche Fue el día 5 de febrero Les digo Hoy tiene 3 meses exactamente A las 9.25 de la noche Y por eso mismo Es que este contenido Sigue totalmente baneado de YouTube Si tú pones de hecho En el título así como Broma, no sé qué Y bla, 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 bla Algo así Pues como que no lo comparte Tanto obviamente primero Lo checan Te lo pueden desmonetizar Y ya ven si sí o si no Pero este contenido Pues está baneado Porque pues realmente Bueno, yo por ejemplo Me estreso mucho De ver si es una broma pesada Ver cómo está sufriendo Y es que les digo Ya estaba pasando Ese contenido Así a ser turbio De que ya no Lo disfrutabas ver Yo no sé Cómo a personas Se les seguía Haciendo chistoso Definitivamente La idea de Timothy Pues no fue una buena idea No salió bien Desafortunadamente Y pues fue un accidente Que realmente Bueno No fue un accidente Más bien Fue una acción Que evidentemente Se pudo haber evitado A toda costa Pues lo malo Que no pasó La persona que disparó Les digo No fue arrestada A lo mejor interrogada Pero no arrestada Porque pues sí Fue en defensa propia A pesar de que No era la intención Pues asaltarlos Pero pues ustedes ¿Qué harían Si se te acercan? Porque decían O sea los reportes Dicen que traían Cuchillos de carnicero De estos grandotes Entonces bueno No era como cualquier cosa Y aunque sea una navajita Pues tú te asustas Entonces Híjole Pues fue Pues algo lamentable Se pudo haber evitado 100% Es lo malo Como de Escalar tanto Este tipo de contenido Y bueno Fantasmitas Pues díganme En los comentarios Ustedes ¿Qué opinan De este caso? Si ustedes buscan No sé si les puedo Poner algún fragmento Porque pues Por contenido sensible Si aparecen policías O cosas así Pues me van a quitar Este video Entonces Les digo No sé Qué tantas imágenes Pueda poner Pero Ustedes pueden buscar Reportajes en YouTube Los van a encontrar En inglés Porque les digo Esto fue en Nashville En Estados Unidos Pero es algo Que todavía está Como que reciente Les digo Pues solamente Tiene tres meses Y el canal actual De Timothy Pero el canal De Timothy Ya no está disponible Yo lo busqué Por cielo Mar Y tierra En YouTube Y no sé Si se quedó Oculto Tal vez Porque Pues hay Más canales Hablando de él Que en sí El canal No sé si el canal No tenía tantos videos O tantos suscriptores Por lo cual Pues no sale Como que En los primeros resultados Que tú buscas No lo encuentro Entonces no les puedo decir De que había más videos En su canal O algo así Tal vez YouTube Por lo mismo Lo bajó Su canal O alguien más Pidió Pues que lo bajara Así que bueno Un desafortunado caso Pero 100% real Espero que les haya gustado Díganme en los comentarios Ustedes qué opinan De toda esta situación Y pues Les digo No, no, no Este contenido de bromas A mí no me gusta Y yo tengo el humor Como muy sencillo Me río de cosas muy tontas Pero definitivamente Este tipo de bromas Intensas A mí no me daban Ni una pizca de gracia Ni me gustaba ver ese contenido Pero bueno Ustedes díganme En los comentarios Todo Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Recuerden checar Vídeos anteriores Me muero de calor Y ya me voy Besitos Bye Vídeos anteriores